Hola amigos, soy Marco Baisaga, vocalista del grupo Maria Juana y bueno, encantadísimo porque está confirmado Maria Juana en Europa, agosto No se la pierdan conciertos de primer nivel y sobre todo, conciertos donde vamos a vibrar en rojo, amarillo y verde ¡A bailar morenos! ¿Saben quién es? ¡Maria Juana! En Suecia, España, Francia, Italia, Alemania y bueno, nosotros encantadísimos los queremos mucho, un gran cariño de parte de todos Maria Juana y bueno, estamos en agosto allá, confirmado ¡Nos vemos!